Música Bueno, ¿qué tal van esos acordes? Espero que no estéis demasiado perdidos, porque a lo mejor para algunas personas que están empezando todo esto es complejo y no lo entiendan muy bien. Mi recomendación es que vayáis a la página web y veáis las explicaciones que doy también en el texto. Y también hay unos gráficos que nos ayudan a entender el tema este de las tonalidades y de los acordes generados por los diferentes grados. Hasta ahora hemos visto tres tonalidades, la de do, que me generaba estos siguientes acordes. En el primer grado do mayor, segundo grado re menor, tercer grado mi menor, cuarto grado fa mayor, quinto grado sol mayor y sexto grado la menor. En la tonalidad de sol, ahora el sol sería el primer grado, tendríamos primer grado sol mayor, segundo grado la menor, tercer grado si menor, cuarto grado do mayor, quinto grado re mayor y sexto grado mi menor. Bien, vamos a la tonalidad de fa, en fa tenemos primer grado fa, segundo grado sol menor, tercer grado la menor, cuarto grado si bemol, con cejilla o sin cejilla, quinto grado do y sexto grado re menor. Si tocamos canciones en el tono de do o en el tono de sol o en el tono de fa, las canciones que, los acordes que esta canción normalmente llevará serán alguno de estos que hemos nombrado. Quiere decir que si me aparece un si bemol es porque lo más seguro es que estemos en el tono de fa, ¿de acuerdo? Raramente me aparecerá un si bemol si estoy tocando en el tono de do. Bien, habíamos visto que el sexto grado y el quinto grado son muy importantes, están relacionados uno con el otro, y se corresponde al tono relativo menor. El tono de do mayor sería el tono de la menor. Do mayor es un tono mayor que me genera los acordes, que ya hemos hablado antes, y la menor es un tono menor que me genera exactamente los mismos acordes. Volveremos sobre el tono menor, de todas maneras, por si hay dudas. En sol, el relativo de sol es mi menor, el sexto grado. Sol, primer grado, mi menor, sexto grado. Y en fa tenemos fa mayor como primer grado, y su relativo sería el re menor. Bien, como ejercicio lo que vamos a hacer es tocar todos estos acordes que hemos visto, por orden, empezando por do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor. Y así vamos acostumbrando el oído a los acordes de la tonalidad de do mayor. Haremos lo mismo con sol, haremos sol, la menor, si menor, do, re, y sol. Perdón, me he olvidado el mi menor. Y luego tenemos fa, que sería fa mayor, sol mayor, la menor, si bemol, do mayor, re menor, y ahí tenemos esa tonalidad de fa. Luego veremos que podemos hacer lo mismo con todas las doce tonalidades que existen. Bien, un tema importante es el quinto grado. El quinto grado, si estamos en do, ¿quién es el quinto grado de do? El quinto grado, el sol. Al do, le corresponde un, perdón, al sol, que es el quinto grado de do, le vamos a llamar la dominante. Y al primer grado le vamos a usar tónica. Tónica, dominante. Tónica, dominante. Son dos acordes que también están muy relacionados. ¿De acuerdo? Lo importante es saber que la dominante en general puede llevar, y muchas veces lleva, séptima. Es decir, que ya no es sol mayor, sino es sol séptima. ¿De acuerdo? Este es un acorde que tiene una disonancia. ¿Vale? O como podéis escuchar, si yo toco la tercera y la primera, oigo una disonancia. Esta disonancia que contiene este acorde, la hace característica. Y este acorde, sol, séptima, está relacionado con do. Sol, séptima, do. Los acordes de quinto grado llevan séptima. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a acostumbrar a tocar los acordes de quinto grado con su séptima. ¿Qué pasaría en sol? Tendríamos sol mayor, acordes del tono de sol. La menor, si menor, do mayor, re séptima y mi menor. ¿De acuerdo? Así que el re en el tono de sol lleva una séptima. Ya no es re mayor, es re séptima. Y tiene esta disonancia típica de la dominante. Vamos a la, al acorde de fa mayor. Tenemos fa mayor, segundo grado, sol menor, tercer grado, la menor, cuarto grado, si menor, quinto grado, do. El quinto grado, entonces ahora vamos a meterle una séptima. Este es dos siete. ¿De acuerdo? Metiendo el meñique en la tercera cuerda. Fa mayor, do séptima, y finalmente re menor. Repitimos. Fa mayor, sol menor, la menor, si menor, perdón, me he ido. Empezamos otra vez. Fa, sol menor, la menor, si bemol, do con séptima, y re menor. Bien, así que tenemos que fijar en nuestra cabeza, no solo los grados, los acordes correspondientes a cada grado, sino que el quinto grado lleva séptima. Fa, y es una dominante. Y es una dominante, ¿es dominante de qué? Del primer grado. Entonces, cuando yo estoy en do, su dominante es sol. Cuando yo estoy en sol, su dominante es re con séptima. Y cuando yo estoy en fa, su dominante es do con séptima. Fijaros que estos dos acordes suenan muy bien cuando los tocamos uno de otros cuando los enlazamos. Y el otro tema importante era el tono relativo. El tono relativo de do mayor es la menor. El tono relativo de sol mayor es mi menor. Y el tono relativo de fa mayor es re menor. Veremos que están muy enlazados estos dos tonos, los mayores y los menores. Bien, pues en el próximo tutorial seguiremos repastando los acordes y ver cuáles son sus funciones dentro de la tonalidad y cómo lo vamos a utilizar para hacer acompañamientos. Vamos a hacer ejemplos de canciones, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!